Se nos quieren imponer los nombres como si fuéramos chiquitos de escuela. Viene una moción diciéndonos o es fulano o es sultano. A mí me parece que estamos en pleno siglo XXI, somos parte de un país democrático y yo creo que la democracia debe imperar en este consejo. Yo creo que el procedimiento fue erróneo, me parece, a mí me parece que debía haberse discutido acá. Como delegados para integrar la junta directiva del IFAN, ya están, ya está el señor presidente también en la junta directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, está en FEDENZUR también. Y bueno, ya todos creo que nos acordamos del caso Fénix. Y en el caso, recordamos el caso del cementazo, en el caso del señor alcalde que está en investigación, igual que el caso Fénix, que está en investigación, y se les mencionó a ambos. Ahí yo creo que para llegar a esos puestos hay que tener probidad, hay que tener ética y uno tiene que predicar con el ejemplo, estando ahí, y hay que tener una probidad que lo catapulte y lo faculte para estar en esos puestos de dirección. Está muy entredicho la imagen, tanto del señor alcalde como del señor presidente municipal. Tan así que por ahí viene una moción, ¿verdad?, con respecto a otro aparente proceso disciplinario contra el alcalde, por una falta que no sabemos, ¿verdad?, mucho del asunto. Y nosotros por lo menos pensamos que es un mal mensaje, es un mensaje muy negativo que daría esta municipalidad, si a pesar de que haya todo ese montón de oscuros en el día, seguimos dándoles puestos tan importantes, en organismos tan importantes para la gestión municipal. Definitivamente apoyando a mis compañeros y manteniendo mi posición de responsabilidad, aquí ya vemos nueve regidores y resulta de que esos nueve regidores, el señor presidente es uno de los que está indiciado en un caso muy lamentable, caso Fénix, tiene denuncias, aunque se diga que no, no las quieran aceptar algunos de los compañeros, pero sí hay denuncias interpuestas sobre él, y resulta de que las otras ocho regidores que están aquí no pueden ser tomados en consideración para postularse para el IFAM, ¿verdad?, para representar en la Junta Directiva del IFAM. Creo que es un asunto de respeto y de responsabilidad, no podríamos nosotros desde la parte de nuestros valores, de nuestros principios, valores y ética, apoyar una iniciativa de este tipo. Personas que están, que no han dado, no han mostrado ser lo responsable y honestamente posible, son las que siempre se postulan para los mejores puestos y eso no debe de ser. Nosotros como regidores debemos de apoyar lo que es correcto y no lo incorrecto. Así se manifestaron los regidores quienes conforman el bloque opositor en el Consejo Municipal de Pérez Celedón, donde dieron a conocer su malestar por la designación del presidente municipal, Hams Cruz, y el alcalde Jeffrey Montoya para que representen a la municipalidad en la elección para la Junta Directiva del Instituto del Fomento y Asesoría Municipal IFAM. Manifestaron que el Consejo está conformado por nueve regidores, por lo que no entienden la razón por la cual no se dio la oportunidad a otros de participar.